. ¡ize elオelva! ¡하� oni?! Señorita, quién me está agarrando el micro ! Esta noche va a ir al cuarto de la salvación ! la pasadela del chiste ¡Población! ¡Qué lindo papacito! Amé dos hijos Rambo Son buenos huevos tienen Así se los quito A su madre ese gorrito no roban nada Pura lechón Mira, vamos a comer potas todas las noches Ahora vamos a comer un toro La barría gorda Seña, seña, seña Seña, seña, seña Levanta el polo Va a subir atrás No ha venido Es el Mr. McMaster Buenas Mario Bros Buenas Este lo va a trazar al robotín Una más, se acerca de mi cámara Se acerca de mi cámara Pégate, pégate la cámara Grite, grite, grite Me desvane Me gusta sus dientes Espérame, grite La tinta es invisible No, 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 no Chino, te amo Esta es la pasarela Y ahora vamos a conocer A los partidos acá Que vienen de muchas partes del mundo Vamos a empezar por acá A ver Yo vengo Yo vengo representando a Tarma La ciudad de las flores Para llegar a mi tierra Estás entrando Huele a rosa, jazmine, violeta Por eso he venido acá A participar En este concurso de los feos Porque yo me voy a ganar el premio Por ser feo Y por ser feo Le van a dar mi trofeo Y mi sueño Ir a Puno a bailar La diablada sin máscara Para que Se acata mi arma ¿Cuáles son tus cualidades? Un rapidito Mi cualidad Mira este brazazo A pura A pura Quinoa Soy amote Y pechazo Y mis piernazas Y hasta pa' qué más Ya nada más Nada más Me lo llevo el concurso mamita Y el pasaje a Transilvania Para conocer al papá de Mostrito Muy bien Siguiente candidato A ver A quién tenemos por aquí Chicas un grito Acá está Ricolás No hay más Vengo directamente de Cantovello Amor Mira Que te parece la hermosura Y acá estoy Para todas las chicas Que quieran salir embarazadas Si los hago mal Lo vuelvo a hacer Medidas Importantes Importantes Mira Imagínate Estas medidas que tengo La verdad Son cuadradas Son cuadradas Así que ya sabes Chicas Conmigo Si quieres cambiar Y mejorar tu raza Llámame Búscame Ricolás No hay más Ay está muy bien Sigo Ricolás ¿Quién sigue por aquí? Muchísimas gracias Le habla Pablo Emilia Escobar Vengo representando A Colombia Así que ya sabes Señorita Cualquier cosita Acá está Yo debo ganar Es más Le gusta mi lengua Le voy a hacer cosquillas Cualquier día Yo debería Yo debería Yo Si el que no gana Muy fácil Le metemos 500 tiros A los jurados Así de simple Es más Yo debería de ganar Porque aparte Modelo Quiero ayudar a todos los países Ajá Voy a ayudar Todos los rateros Se van a la cárcel Todos los magos Al ejército Ajá Las venecas a mi cuarto Ya sabes Muchísimas gracias Le habló Pablo Emilia Escobar Un aplauso A ver ¿Quién sigue? ¿Cuál habla? ¿Su nombre? Adolfito Adolfito Sí, sí Yo vengo representando A todo el lindo barrio de Coyique Si no gano Me lo robo Una a la dos Claro Él es corta de delincuentes Ahora ¿Qué son tus medidas? ¿Sus cualidades? Ah, mis cualidades Miren tus brazos Miren tus pechazos Miren tus piernas Y... Ay, no más gracias Ni hablar Ni hablar Ni hablar Oiga, una cosita más Una poza de míster Porque dice que los místeres Tienen que saber mochar Claro, claro A ver Ah, no Allá Allá Mirá en cualidad Muchísimas gracias Les digan por favor Está grande la cualidad Está grande Por aquí ¿Qué tenemos? Hola mamita Buenas tardes Yo me llamo Yoneto Vengo de la ciudad De Ayacocho De Cangallo Yo voy Transportar el choño La trocha ¿Cómo? No, papá Eso no traficamos nosotros Vamos conmigo Va a haber cambio Nada de vehículos Borros eléctricos Vamos a hacer conmigo Va a cambiar El perro Va a cambiar ¿Vas a regresar a la policía o no? Voten por la guaraca Ya saben Voten por la guaraca Mamita Se están buscando en la comisaría Ha venido de todo el mundo Ha venido de todo el mundo Mr. Toro Yo vengo a representar a Chanchamayo Porque soy de la chantería Y me están guardando paño nuevo Acabo yo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Antes de una doda Antes de una doda Buena, acá es el pello cúbico Antes de una doda ¿Cómo estás? Solo tú ya estás con una de tres años Sí, pero todavía puedo Todavía puedo Machín Machín es tu viejo Yo vengo de Portolico, papá ¿Portolico? Por Portolico Pregúntale a tu hermana Porque soy Portolico Porque por ahí le doy licos Vamos a hacerlo Con mucho más flow Y hacerlo Porque yo canto mi leggetón Y voy a ganar Voy a ganar Claro, voy a cantar Mi leggetón Y dice así ¿Cuál es su talento? Ahí está A ver Vamos ¿Cuál es su talento? Qué linda, mi blabado Está en cielo Qué linda, mi blabado Está en cielo Con mucho más flow Chuchuchuchuchuchuchuchuchu Bueno Acá me anden Claro Acá está Cualquier cosita Estoy ya promocionando Acá Ponga su letrero A su anuncio Acá Sobramos baratos Mami Con mucho más flow Yo voy a ganar Ahí está mi medida Mira está a mi medida, dicen que estoy viejo, pero todavía puedo, calla, te vas a la concha acústica del campo de margen, así que un saludito para mi chino, la banda de chino, porque el resto es aburrido, papá, con mucho más flow, regresa en mi intento, Mario Bros, vamos a terminar, me dice, por interno, me están diciendo que las encuestas en internet lo tienen como el favorito, viene representando a Perú, al inframundo, chupacabra, chupacabra, que rico buitre, el esposo es el nanás, encías de abuela, calla, juguete el diablo, muy ricas encías tienes, mi nombre es Luis Alberto Muñoz de Rechambro, que dice el abuelito de Transilvania, como el mostrito de la risa, yo vengo del Perú, yo no era del Perú, yo era de Júpiter, Marte, miércoles, jueves, entonces, ya, esta calidad no hay, yo sé que todo, yo sé que todo, yo sé que todas las mujeres mentiré, calla, Eustadio, que quieren en el frato, en el, hay que chuchar, mira, discúlmeme, un ratito, ponga así, mira, se está despellejando, mira, para que todo, una dama le vas a poner así, para todas las mujeres, que asco, robotín, apelégrate, preocupate, robotín, hay mucha fuerza, y ahí no quiero que diga, cerrucho, ahora sepa que te cures, cabrón, ese perro está bonito, falta su limón en ese collar, yo quiero saber, que le gustaría preguntarle a las damas, que están aquí presentes, porque me dicen que es el favorito, yo sé que todas las mujeres me quieren, me aman, me desean, ahorita, tengo muchas, tengo muchas chicas, que están con el cine, tengo una chica, de alto, de un nivel alto, te lo voy a presentar, ven mi amor, ven, ella, era la primera, ya se le está yendo comiendo, 30, 40, 50, todo eso es mío, échale agua, porque produce, ya sabe, ahora te como mami, a la niña, lo agarró el abuelo, ella no comía, de una persona, el cuco se llevó a la niña, cuida con el micro, cuida con el micro, cuida con el micro, cuida con el micro, pero el mismo ya reconoce, a un mister peruano, el más bello del mundo, el Varo Vargas, Varo Vargas, Varo Vargas, que varo, que varo, ahora soy yo, a mí me ha escogido, shhh, tú sabes así nomás, no hay esto, felizmente, entonces, ¿Qué dice la gente? Vamos a votar en estos momentos Los candidatos, por favor A ver, entren Los candidatos Un poquito incómodo Me parece que este es un fraude ¿Por qué? Ustedes van a dar como ganador esto Quiere decir que este es un fraude Y ustedes no saben valorar la belleza de verdad Joder, joder, joder Joder, carichancho que era chico Hijo, y pues cuando estés mejor Escuchame Esto es obra del diablo Eso no puede ser Mire, acá dicen que te ganas porque tiene talento ¿Quién tiene talento acá? Chavi, chavi Él tiene un talentazo, ¿no ves? Esa sonrisa que tiene chupacabra que tiene Señorita, aquí una va a terminar Tengo que llevar a mi perro a mi casa Vamos a coronar en estos momentos Entonces Porque la gente lo ha escogido A una sola voz Tenemos ya al modelo No hay vuelta que darle, ganador Es el peganomo que está acá Un aplauso, muchachos Jugando la Ouija cualquiera gana Porque la gente lo ha escogido El Perú, el pueblo lo ha escogido Tenemos nueva belleza peruana ¡Él es el monstruito de la risa! ¡Bien! Vamos a coronar Unas palabras, por favor Me siento contento Porque está embrujada Mucho talento tiene 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 La banda del chino es una basura No, 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 no.